¡Hola a todos! ¿Cómo están pendejos? Soy Jugandador Criticom Y pendejos, estamos en la sección de Jugandador Opina Esta vez, nuevamente al manga de Boruto Ya que así de pendejos, esta vez, esta vez se pasaron En serio, vamos a ver la imagen que me pasaron A mi página de Facebook, Jugandador Criticom Acerca del manga de Boruto, el número 13, la portada, color Y santa madre de Peña Nieto, hombre Lo siento, pero no puedo parar de reírme ¿Se acuerdan en el anterior video de Jugandador Opina Acerca de la ropa de Sarada Uchiha De lo que estábamos criticando, de lo que estábamos comentando Ahora, ahora me hicieron mucho peor Pero esta vez el dibujo, esta vez se incluyeron a Chow Chow Pendejo Quien es para mí, uno de los personajes más sexys en el anime de Boruto Y... y... y en serio Y en serio, no... ¿Qué quieren que les diga esta vez? Es que parece, parece un dibujo de... de... de un fan Parece, no sé, un dibujo de un fanart No parece algo hecho por un mangaka Ah, Ikemoto, Ikemoto lo estaba haciendo muy bien Voy a estar sinceros, el manga de Boruto mejoró bastante sus dibujos Ya había un pasado del Cerberus Snake Sasuke Y había un pasado dibujos más decentes Estaba ya como que... quedando como el dibujo El dibujo ya de... del maestro Kishimoto Pero... pero... ¿Qué demonios? Es que... Es que cada mes... cada mes tiene que sorprendernos más Ikemoto Ah, bueno... Como les dije, yo no soy un dibujante No sé mucho de arte, menos del vestuario Y ese tipo de cosas Yo creo que una mujer se debe vestir como le da la gana Ah, pero... en el manga de Boruto Es que la ropa es tan... tan este... Tan anti-misiones Es... es tan anti-estético para las misiones que van a dar Miren esos tremendos tacos, pendejos Y... y cómo cambian este... el cuerpo de Sarada En el anterior manga teníamos una Sarada re contra piernona Con unas piernas enormes como la de Tsunade, pendejos Ahora la vemos con unas piernas más flacas Y ahora vemos a una Chouchou deforme O sea, su rostro de Chouchou Es... no... no... no encaja con su cuerpo La crítica aquí va en especial Ya que este es un manga que genera dinero Y al generar dinero tiene que ser algo que tenga una calidad muy pero muy buena, pendejos Incluso los youtubers... incluso yo trato que cada video mío tenga una buena calidad Y... 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 Kimoto... me está... me está decepcionando, pendejos Es que creo que Kishimoto incluso pudo haber buscado un mejor ayudante Que los dibujos se asemejen justamente a los de Kishimoto No he leído el manga número 13 de Boruto, aún no lo he leído Ah, pero la portada, pendejos, es realmente para bromas, de verdad Y esto vuelve a la pregunta de que Kishimoto hizo bien en dejar que su discípulo, que su pupilo, que su padawan Y que Moto haga el manga de Boruto En mi opinión personal yo ya estoy dudando si esa fue una correcta decisión Ya que viendo esta portada, pendejos, es que no parece una portada realmente de buena calidad Parece un dibujo de un fan, pendejos Y los dibujos, las memes, no se han... no se han hecho esperar Es en serio, no se han hecho esperar Ha habido un montón de memes Por ejemplo, esta que es brutal, en serio Si en el anterior manga decíamos que... que Sarada ya se parecía a la Brittany Entonces Chou Chou vendría a ser la Kimberly Tendríamos a la Brittany y a Kimberly de Boruto, pendejos Y como si no fuera suficiente con eso, creo que mandaron una imagen con la cual prácticamente nos dicen todo Es una muy pero muy buena imagen Por ejemplo, tenemos la imagen del tomo número 6 de Naruto dibujado por el maestro Kishimoto En el tomo tenemos a Sakura y a Ino Y atrás tenemos a Naruto y Sasuke Y realmente es una muy buena portada Y luego, y recordemos, esta portada es del año 2000 Estamos hablando de hace más de 17 años Y ahora, en el año 2017, tenemos esta portada de Chou Chou con Sarada, pendejos Y pueden ver la diferencia de calidad Es como... es como, pendejos Es como que si toda la calidad, en vez de mejorar, ha empeorado Se puede ver la diferencia Con HD, sin HD Con leche de verdad, con leche pura vida Pueden ver el trabajo de Kishimoto Que es un trabajo muy pero muy bueno Y tenemos el trabajo de... el trabajo de Ikemoto La diferencia es abismal, pendejos No me gusta comparar Naruto y Dragon Ball Porque genera una guerra de mil días Pero, incluso Kish... incluso este, disculpen Incluso Akira Toriyama pudo buscar un discípulo muy bueno en el manga de Dragon Ball Super Y que es muy alabado justamente por sus dibujos El cual es el maestro Toyotaro, pendejos Sus dibujos de Dragon Ball Super son muy buenos Como les dije, no quiero comparar ambos Pero creo que un creador En este caso, un mangaka muy conocido Si va a dejar su trabajo a una persona Tiene que dejar el trabajo a una persona adecuada Que muestre sus dibujos muy pero muy similares a las de él En el caso de Kishimoto, realmente Yo me pregunto, ¿cómo se sentirá Kishimoto al ver estos dibujos pendejos? Debe decir, a nada, igual gana un montón de dinero Pero, como fan de Naruto y de Boruto Seamos sinceros, tampoco quiero criticarlo tanto Pero es sumamente divertido Cada vez nos sorprenden con cada pendejada Si creían que el póster de Spider-Man Homecoming era terrible Entonces tienen que ver esto en serio Bueno pendejos, no se olviden darle manito arriba al video Comentar que sienten acerca de este dibujo De esta portada del manga de Boruto número 13 La portada color ¿Creen que es un buen dibujo? ¿Creen que es un mal dibujo? ¿Creen que Ikemoto debería dejar de hacer los mangas de Boruto? ¿Debería buscar a otro, otra persona que lo haga? ¿Creen que Kishimoto debería involucrarse en este proyecto? ¿Hacer los dibujos? ¿Sientes que Chou Chou y Sarada son la Kimberly, la Brittany en el manga de Boruto? ¿Y sobre qué otro tema quieres que opine pendejos? Soy Juan Dora Criticón Y nos vemos nuevamente pendejos Esta portada es el resultado de una mezcla de un mal dibujo De un mal fanservice pendejo Y el resultado es la Kimberly, la Brittany ¡Ahí está000 credit! ¡Ahí está000!